Creo que era una bonita oportunidad, un club magnífico, estoy muy feliz, muy contento de estar aquí, de pertenecer a esta gran institución. Sabía que venía para un club grande, un club importante que pelea cosas importantes, entonces eso me motiva más, estar rodeado de jugadores sudamericanos y ahora de colombianos, eso te ayuda a acoplarse más rápido, te ayuda a sentirte más tranquilo, a sentirte en confianza, entonces eso creo que ha sido fundamental para mi llegada. Creo que le puedo aportar mucho liderazgo al correr de los entrenamientos, de los partidos, generándole confianza a los jugadores, a los compañeros, al cuerpo técnico, va a ser muy importante, seguridad, juego aéreo, goles en lo ofensivo, estar siempre parado, un jugador rápido que se acomoda la idea que quiera el profe, y ante todo siempre hay posición de aportarle al equipo, estar 100% comprometido con los objetivos, tanto personales como grupal. Creo que estoy un poco concentrado por la falta de tiempo, en poder cumplir con las expectativas al club, y ahí sí poder disfrutar de la ciudad, disfrutar de este bonito país que son los Estados Unidos, que tiene cosas maravillosas para aprender y para crecer.